que precisamente el diario El País de España lo titula. En Bolivia, la búsqueda del gato Tito es cuestión de Estado. Claro, algunos lo han tomado con humor, otros tremendamente convencidos del dolor que tiene en este momento la dueña del gatito y particularmente yo o cualquiera de quienes amamos profundamente a los animales, los tenemos como hijos en la casa. No, duermen en la cama, almorzamos, desayunamos, cenamos con ellos, jugamos con ellos, son unos hijos en la casa. Por eso se entiende que esto haya llegado como ver no solamente dentro del país, sino también fuera. No se trata simplemente de buscar un gatito. Háganme cuenta que es como un hijo más de la casa. No, por eso hace noticia. Y claro, el diario El País de España, y vamos a ver el título, por favor, como titulaba el diario El País de España precisamente hoy, la búsqueda del gato Tito, un asunto de Estado en Bolivia. El Ministerio y cuatro instituciones gubernamentales del país andino buscan dar solución al extravello de una mascota durante un muero mientras la aerolínea puede enfrentar una multa de hasta 100 mil dólares. Eso se escribe en el país, en el país de España. Porque claro, hay un compromiso de Estado en este asunto. Para un grupo de la población, la pérdida de Tito por parte de BOA fue la gota que colmó el vaso de una serie de años de atención deficiente por parte de la aerolínea. Eso publica El País de España. BOA fue creada en 2007 a través de un decreto supremo, pero no fue hasta 2009 cuando comenzó con sus operaciones tras recibir el certificado de operador aéreo. Desde entonces, la empresa estatal, con el pasar de los años, se ha ido haciendo del monopolio de las rutas nacionales, casi con el monopolio en el país andino, dice el país. Según diferentes especialistas, la participación de la empresa en el mercado nacional oscila entre el 79 y 82%. El 2022, en el primer semestre, BOA realizó 11.470 vuelos y registró 1.209 quejas. Bueno, esto lo destaca nada menos que el país de España. Por eso lo están buscando con urgencia el gatito Tito, ¿no es cierto?, la gente del gobierno, de BOA, porque mientras no aparezca el gatito, se van a ir revelando cada vez más y más cositas y esto resultará incómodo para el gobierno. Pero lo que más nos pone tristes es el sufrimiento de su dueña buscando a este gatito al que considera un hijo más.